¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, aquí, mira. Azoranes, ¿quién nos acompaña? Mi esposa. Buenas tardes. Pero tiene nombre. Casandra. Es que digo que tiene esposa. Casandra. Azoranes, Casandra y Marcos. De este, pues, queremos traer termos. Termos para el café y, no nomás termos, portabotes y portabotellas. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Necesitamos, pues, queremos, o sea, más que nada, tenemos dudas con el transporte. O sea, traerlo hasta acá. De China hasta acá. ¿Pero cuál es tu duda? Pues, bueno, ya estoy en el padrón de importadores, ¿no? ¿Ya estás en el padrón de importadores? Sí. ¿Y qué más? Necesitamos saber hasta dónde puedo yo, hasta dónde yo voy a meter la mano, puedo meter la mano ahorita, para no cagarla. A ver, ¿ya tienes un orden de compra? No. Entonces ya estás mal, porque ya quieres traértela y no tienes ni siquiera un orden de compra. ¿Qué te vas a traer si no tienes un orden de compra? Ah, ok. Es que no, no... Por ejemplo, la chinita me lo venden en DDP. Ah, ok. Ya tienes, es decir, tienes una cotización o orden de compra y la tienes en DDP, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Ese DDP es marítimo o aéreo? Marítimo. Ok. Y en este caso... Un metro cúbico. Un metro cúbico. Y en este caso, de todas maneras, ¿para qué me quieres a mí si es DDP? Pues, es que he estado viendo tus videos, ¿no? Creo que no conviene por DDP. Ah, ok, exactamente. Entonces, mira, si es DDP, te va a llegar hasta tu domicilio. Sí. Ya no te preocupas de nada. Ajá. Entonces, pues te digo, ¿yo en qué te ayudo si es DDP? Me dices, ah, es que espera, me aviso tus videos. Mira, ojo. El DDP, mucha gente lo recomienda porque la gente habla y generaliza el concepto de DDP. En México no se puede hacer DDP. En Europa, en Estados Unidos, tal vez sí. No conozco sus legislaciones, pero sé que sí lo hacen. No sé si lo hagan bien o lo hagan ilegal, pero en México el DDP no funciona. ¿Por qué? Me imagino que quieres deducir la mercancía fiscalmente, ¿no? Sí. ¿O no te importa? Porque hay gente que no le importa, ¿eh? No, 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 si quiero, o sea, quiero hacerlo todo bien, pues. Ok. Ok, en este caso, en DDP, tú vas a tener una factura y un pago al extranjero. Y esa factura y pago al extranjero lo puedes deducir, si es cierto. Pero cuando te llega una auditoría y el SAT te diga, ok, la factura y el depósito al extranjero está bien el deducible, muéstrame tus pedimentos de la legal importación de la mercancía. En DDP, ¿qué le vas a entregar si no vas a tener pedimentos? Exactamente. Entonces, por eso el DDP no funciona para mí. Ajá, pero pues tampoco me va a funcionar, ¿no? O sea, no lo puedo, no lo puedo facturar, o sea. No, sí puedes facturarlo. Sí. Pero pues, mira lo que te digo, tú te haces el DDP. Ajá. Esa factura que te vende el extranjero y el depósito que hiciste por el pago lo deduces fiscalmente con tu contador. Y tú facturas porque te hizo una compra de termos. Y tú facturas termos a tus compradores. Sí se puede, pero no se debe. Porque en una auditoría, en un estricto derecho, cuando el auditor diga, no, pues está bien tus facturas y está bien tus deducciones. Aquí nada más falta el pedimento. Entonces, cuando tú deduces y facturas, tú solo le estás llamando al SAT, ven, ven, audítame y pide el pedimento que no tengo. Cuando te digan ellos, oye, está bien tu deducible de la factura de los 10 mil dólares al chino. Está bien tus facturas que tú cobraste. Nada más quiero saber con qué pedimento importaste. Porque si no tienes pedimento, entonces fue contrabando. Por eso para mí el DDP no funciona. Así de simple, ¿va? Por esa razón. Ahora, chava, no es DDP. Ya me dices que no se puede. Dame soluciones, cabrón. Ah, ok. Es un metro cúbico. En este caso podrías cotizar, se pasa por Manzanillo. ¿Dónde estás tú? En Mocillo, Sonora. En Sonora, Mocillo, ok. En este caso, va a entrar por Manzanillo. Ok. Tu padrón de importadores, la orden de compra y un agente banal de confianza. ¿Ya tienes tu agente banal? No. Ok. Ahí yo te puedo ayudar si tú quieres, ¿va? Vamos a suponer que yo soy. Tenemos que modificar la orden de compra. Ya no hay que comprar en DDP. Tenemos que comprar en FCA o en FOB. Cualquiera de los dos. FCA o FOB. Cualquiera de esos dos. Te tiene que recotizar la orden tu proveedora. Ok. Con eso, ella te va a dar la factura, la lista de empaque y ella se encarga de la exportación. Chava, ¿quién se encarga del envío marítimo de China a Manzanillo? Me encargo yo. Yo me lo traigo. Dices, Chava, no quiero que tú me hagas el marítimo. ¿Por qué? Porque no quiero. No hay problema. Entonces, ya no compres en FCA o en FOB. Cómbrale al chino en CPT o en CIP. ¿Cuál es la diferencia? CPT te incluye el envío, ya sea aéreo o marítimo, como tú lo pidas. Y el CIP, aparte, viene asegurada la mercancía desde el chino hasta el puerto de Manzanillo. Ya de Manzanillo a Hermosillo ya no está cubierto, solo hasta Manzanillo. Ya de Manzanillo a Hermosillo tienes que contratar otro seguro. Esa es la diferencia. Yo no te recomiendo que hagas eso en carga suelta porque yo tengo muy buenos costos en carga suelta, por ejemplo. Si fuera un contenedor completo, ni me meto, ni me atrevo a ofrecerte yo el flete. Porque todos estamos igual de caros, la neta. Y hay una bronca de disponibilidad. Pero en carga suelta sé que soy más barato que ellos. Porque ellos te cobran barato el flete, pero cuando llega Manzanillo te dicen Ah, no le hice las letras pequeñas, págame la liberación. Dos mil dólares. Y tú, ¿qué pedo, güey? No te avisa. Eso no te avisa. Entonces, por eso te sugiero que compres en FCA o FOB. Y vamos a pensar que yo me lo traigo, ¿va? Entonces, tu proveedor te da la factura, lista de empaque. Yo lo embarco. Yo traigo el BL. Llega Manzanillo. En Manzanillo yo te hago el despacho. Y te lo mando a este Hermosillo. De Manzanillo a Hermosillo te lo puedo mandar yo con un servicio mío. O si tú tienes proveedor terrestre de Manzanillo a Hermosillo. Me compartes tus datos de tu proveedor. Y cargamos la carga en vía terrestre con tu proveedor. También tienes las dos opciones, ¿va? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, es lo que quiero saber. ¿Qué más, qué más dudas tienes ahí? Bueno, ahí a ese proveedor le voy a comprar lo que son termos, portalatas y portabotellas. En un solo, en un solo, vale, está bien. Según yo es la NOM 050 la que aplica ahí. No me importa la NOM, me importa la fracción. ¿Tienes tus razones de vacaciones? Pues la que según yo sé es la 96170001. ¿Para los termos? Sí. ¿Para los demás? Pues entra ahí porque son de estos, como productos de acero inoxidable al vacío. Dijiste termos y ¿qué más dijiste? Perdón, hermano. Portabotes. Portabote. Portabotellas, sí. No creo que vayan ahí. Te da situación de revisar. No creo. Pues vamos a pensar que todo va ahí. Vamos a pensar que todo va ahí. Sí, requiera nomás 050. Tú tienes razón. Ok. Mi duda es, el arancel se cobra, es el 15%, ¿sí? Es sobre el valor total de la factura de compra. ¿Y ahí viene uno o si no viene ninguno? Es que, pues quiere decir, ¿oh? ¿No viene ninguno? No. Este, los impuestos se calculan del valor total de lo que tú pagas al extranjero. Valor mercancía y envío internacional. Quiere decir que vas a pagar sobre los, la orden de compra más el flete que yo te cobre. Ok. Está muy bien. Y más el, más el IVA, ¿no? Más el 16 del IVA. Es, es, es 15 del IGI, 8, 8 del millar de DTA más el 16 del IVA. Pero, ojo, no te preocupes. Si ya tienes una orden de compra, me mandas la orden de compra, yo te hago una cotización para que, no has pagado, ¿verdad? No, no, es que quiero sacar más o menos números para ver. ¿Cómo te decías? Ah, de hecho, estás bien, ¿cómo te decías? No pagues, me mandas, yo te hago una cotización o una corrida, como quieras decirle, y te mira, te digo, te voy a decir, Marco, más o menos te va a costar esto. Ajá. Ya tú dices, no, chava, no salgo. Ah, bueno, ya esa bronca no es mía. Aumenta volumen o a ver qué onda, porque a veces, a veces sí no salen en costos ustedes, porque, pues, pues es caro a veces el envío o el volumen es muy pequeño, aunque es un palet, que tú dices, oye, chava, pero es un palet. Ah, pero, pues, güey, es que traen cinco contenedores al mes. O sea, no competimos con ellos. O sea, si tienes que hacer tu corrida primero y valoras si sales o no sales. A ver, ojo le aumentas dos pales o tres pales. Yo a veces he aumentado hasta tres pales y no salgo en costos, ¿eh? Órale. Dejo mejor el producto, lo dejo a un lado, la verdad, y no lo traigo, porque la competencia está muy carrona. Al menos que sea un producto que no esté en el mercado, diferente para que me lo puedan comprar, porque es decir, el uno que ya está idénticamente y está a 10 pesos más barato que yo, pues, ¿por qué me van a comprar a mí? ¿Estás de acuerdo? Sí. No, de hecho, no lo queremos así como para revender, revender, ¿no? Es para trabajarlo. Ah, tienes como una, no sé cómo le llaman, serigrafía, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, mon, algo así. Algo así. Entonces, el problema que tenemos es que no, con un solo probador no encontramos todos los productos que ocupamos, pues. ¿Aquí? Entonces, sí, aquí en México. Ah, ok, ok. Pensé que hablabas de China y dije, no, ¿cómo no? Hay un chico de productos. No, sí, no. Este, por ejemplo, los ternos los compré con uno y los portavotes con otro. Y no hay todos los colores, o sea, un solo color o dos colores. Entonces, no, no, no me conviene estar esperando. Si me sale, si me sale al mismo precio traerlo de China, de varios colores, al mismo tiempo, pues mejor me lo traigo de China. Ahí sí no sé, la cotización que te vamos a hacer nos va a decir, nos va a aclarar eso, esas dudas que tú tienes, la verdad. ¿Qué más? Suponiendo que sí lo traigamos, le tengo que decirle a Chisita que me etiquete el producto, ¿no? Con mi información. Ahí sería individual o por caja. Es que fíjate que ahí, aunque, ¿tú cómo lo vendes? Yo lo vendería individual. Tiene que ser individual, entonces. Individual, ok. No, sí, pues para decirle, para que me cotice todo junto, pues. Sí, cada pieza debe venir a estar etiquetada. Ok. Y la etiqueta no te preocupes, yo te ayudo con ella para que la hagamos bien, ¿va? Ajá. Bueno, aquí va a ser. Entonces, no requiere otra cosa más que otro, ¿cómo se dice? Norma, permiso, no sé. Sí, otra norma aparte. No sé, te voy a ser sincero, ¿por qué? Ahí te va. Yo para confirmarte lo que me dices, yo ocupo que me mandes por correo. Ajá. El link de compra de cada producto para yo ver. Estás comprando en Alibaba, quiero pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Me mandas el link de cada producto y yo ese link lo voy a revisar y voy a ver. Voy a ver si sí coincido con tu criterio. Si son termos, son de la 96, yo tengo bronca. Pero dices termos y botes y no sé qué. Quiero ver que nada más que sí vayan como termos y los consideren termos el criterio. Y tú sabes qué, si son termos, va a estar. Si yo soy tu agente banal, digamos que yo te debo de confirmar la fracción antes de que compres. Pero no te lo puedo confirmar nada más si me dices, son termos. No, a mí enséñame la foto. Mándame los tres fotos, los tres links y yo te digo, ah, si tienes razón, son termos. Porque así nada más de hablado, son termos. Discúlpame, pero no te puedo decir, no, 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 no hay problema. Mándame las fotos y no te puedo decir, no tenemos problema, ¿va? Está bien, está bien muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Tú qué tiendas tienes? Bueno, también queremos traer globos para fiestas. Bueno, así son globos de esos metálicos. Tienen cota compensatoria y aviso sanitario. ¿Sabías o no? Pues sí, había leído algo así. No, creo que si el aviso se puede exentar, pero creo que no. Pero lo que sí trae es cota compensatoria. Ok. Es que hay que hacerle una cotización también. Y si sales, déjame ver la fracción de esos globos de una vez. ¿La tienes a la mano o esa no la tienes? De casualidad. No, no, es que eso nos salió ahora. Ya lo traíamos, ¿no? Pero me acordé ahorita. Ah, es que me acuerdo que sí tiene cuota. Lo que no me acuerdo es si el sanitario es de huevo o se exenta por este... Aquí está. No, si le quiere cofepris, fíjate. Ese es un permiso de salud. No tienes aviso de funcionamiento, sí, todavía. Ok. No tienes aviso de funcionamiento, sí. No. El aviso de funcionamiento es como dar tu empresa en salud para decir que vas a sacar los cofepris. Es un proceso o un trámite antes y ese tarda de tres meses a un año. Ah, sí estaba escuchando que es tardado. Es tardado. Entonces, tomás como comentario y te digo, no me marca aquí la cuota, fíjate. Pero, según yo, sí trae cuota compensatoria ese producto también. ¿Qué es la cuota compensatoria? La cuota compensatoria, básicamente, el gobierno te pone una cuota, como lo dice su nombre, adicional o compensatoria para que te cueste trabajo o que te salga más caro importar el lobo porque algún sector de México dijo que en México hacían los lobos y tú los das muy barato y la industria de México, la que los fabrica en México, por ejemplo, no es competitiva contra los chinos. Entonces, ¿qué hace el SAR o el gobierno? No, pone una cuota para que se estabilice el precio del libre de importación. Qué raro que no haya proveedores de este tipo de globos aquí, fíjate. No sé por qué sale la cuota. Según yo, fíjate que aquí ahorita no me está saliendo la cuota, no te voy a mentir, pero como que sí recuerdo que tenía cuota ese producto. Te digo que una vez lo quiero tener una muchacha y al momento de hacer la cotización, aquí no me está marcando ahorita, pero al momento de hacer la cotización, por eso no le salía, por la cuota. Ah, está bien caro, me dice. Digo, ay, no sé qué quieres que haga, ya no es una camilla. Entonces, ¿el COFEPRIS sería general por todos los globos o sería por cada modelo o tipo de globo? Ya lo vi acá, espérate, ya lo vi acá. El COFEPRIS, ¿sí, se da? Sí. El COFEPRIS es por cada modelo, pero lo haces por cada orden. ¿Cómo? Por cada importación, por cada pedimento. Ah, ok. El COFEPRIS no es tan difícil, el que es difícil es la visión de funcionamiento, que es uno previo para que pueda hacer todos los trámites de salud, ese te puede tardar de tres a un año, te digo, tres meses a un año, ese es el difícil. Ya con ese, el COFEPRIS lo haces y ya es más rutinario. Ok. Pero fíjate que la fracción que estaba viendo, me equivoqué de fracción, era una abajo, la que, a que va la tuya, la 95030023, y ahí el COFEPRIS dice únicamente juguetes dirigidos al menor de tres años. Si etiquetamos y decimos que los globos son para niños mayores de tres años, quitamos el COFEPRIS. Pero, aquí sí está la cuota compensatoria, que es la que te decía. Ya me acordé del caso de la muchacha. Le exceptué el COFEPRIS, pero aún así, por la cuota no le salía a ella. Y dice, no chavales que la cuota es mucho. Aquí en el sistema que estoy viendo ahorita, no me sale la cantidad de cuánto es el porcentaje de la cuota. Eso lo tenemos en otra base de datos que no tengo acceso yo ahorita, la verdad, no te voy a mentir. Y la gente que está en ese departamento ya se fue desde muy temprano. Pero ese también, si quieres, lo podemos... ¿Me mandas el link del producto? Para confirmar nada más la fracción, si tienes una orden de compra de ese producto, me mandas la orden de compra y te hago una corrida. Y ya también tú valoras, oye, no, así sale, se le va mucho, chava. Es que tiene cuota. Entonces, ahí tú, no, pues lo descartamos. Pues lo descartamos. No, es que sí entiendo que tengo que traer volumen, ¿no? Para que me salga, para que me costee. Lo que sí quiero saber, si vas a traer carga suelta. Esa pregunta no te entendí, ¿cómo? Que si vas a traer carga suelta. Si no tienes un contenedor para traer, para aprovechar. Ya te entendí tu comentario. Pero en ese caso, si yo trajera un contenedor, no puedo usar tu padrón o seré el mío. Ok, bueno. Y te rentaría la comercializadora ya. Y ya serían 10 mil pesos extra. Sí, sí, es todo lo que necesito saber para sacar mis números. Sí, pero te digo, al final los números, en la continuación que yo te haga, ahí que son los números, ¿va? Tal vez estás hablando de las importaciones grupales, tal vez, que escuchaste a lo mejor. Pero ojo, es un servicio que no lo inventé yo, simplemente quise intentar, ya existe. Sí. Quise intentar hacerlo con la comunidad de ustedes, pero me comparan con el contrabando. Entonces le digo, no, güey, espérame. En el contrabando no te cobran impuestos. Yo es grupal, pero sí es legal. O sea, yo pago impuestos. Sí. Y te facturo. Y entonces cuando me comparan con el contrabando, me dicen, ¿cómo te cotizan allá? Le digo, no, pues allá me preguntan, ¿cuántos kilos son? Digo, desde que te cobran por kilo, güey, es contrabando, güey, yo te cobro por kilo. Yo quiero pagar factura para saber cuánto voy a pagar de impuestos, le digo. Sí, es que yo voy a pedir, hice una compra en el Ibaba y así me la pasaron. No funciona, a mí no me funcionó el grupal, la neta, te soy sincero. Porque me comparan, digo, con el contrabando y quieren igual de barato. Le digo, no, güey, es que aquí sí pagas impuestos, entonces aquí ya es más caro. Lamentablemente el ahorro que se hace en el grupal no es tan barato legalmente. O sea, es un poquito más barato, pero sigue siendo una gran diferencia con el contrabando sacarlo allá. Como les digo, yo mira, allá te ahorras mucho, pero el problema es que no tienes ni deducibles, ni puedes facturar y estás con el culo entre las patas porque no sabes en qué momento te va a llegar el SAT, la neta. Sí, te la quitan y cómo lo demuestras. O el banco también te puede rastrear tantos pagos al extranjero. El banco le dice al SAT, oye, este cabrón está pagando al extranjero mucho, pero yo a mí me vale madre, el banco dice. Yo que tú lo visitaba y te llega, pues me dice el banco que te has pagado 100 mil dólares al extranjero, pero no demuestras qué, por qué, o sea, por qué le mandas dinero al extranjero, cabrón. O sea, y ahí es cuando tú dices, pues estoy importando, ah, pues dame los pedimentos. Pues no tengo nada, pues ahí te va el golpe. Sí, te va el chingazo. Si es que te avisan. Sí, sí que te avisan. No, pues sí te avisan porque te va a llegar la multa. Este, bueno, entonces si lo traigo por medio de ti, sería tu padrón. No, 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 esa es la agrupada que tú me dijiste. Si es por tu, si es una, puedo traerte una carga suelta. Ok. Es un consolidado. También me lo traigo en un contenedor con más cargas, pero cada, pero cada carga usa su padrón. La agrupada, la agrupada, la diferencia es que yo uso, yo uso un contenedor y saco todo el contenedor completo con un solo pedimento. Ok. Y en tu caso no, el contenedor sale con 10 pedimentos, entonces ya no es barato tampoco. Bueno. ¿Sale? Entonces, bueno, sí es barato, pero no tanto como, como digo, como el contrabajo. Ok, entonces, ¿qué más? Entonces a la chinita le digo que me cotice en FSA, en FOX. Sí. Eso te lo mando, te lo mando a ti con los links de los productos. Por favor. Y tú ya me cotizarías el, todo, todo. Yo te hago la orden. Tú como me mandas los links, me mandas la orden de compra, yo con eso te hago una corrida, te digo, mira, más o menos no te va a costar. ¿Le seguimos o le paramos? Y tú me dices, no, le seguimos. No, sabes que sí le paramos porque no salgo. Bueno, de ahí ya no puedo hacer nada, yo te ayudé hasta aquí. Eso sería hasta la, hasta, hasta mi casa, ¿no? Ya. Me vas a pasar también el, eh, haz de cuenta que me mandas la orden. Me tienes que mandar algo. Yo te voy a revisar y te voy a pedir más cosas, pero, pero como no me has mandado nada, pues no, no puedo revisar nada. Tengo que tener tu, tu número total de bultos, total de peso y total de volumen también. Y me tienes que pasar al domicilio de entrega del Mocillo Sonora, con código postal y todo. ¿Para qué? Para poder cotizarte el flete de Manzanillo también hasta allá, lo más exacto posible. Ajá, está bien. Otra cosa, también quisiera traer papel, papel, o es papel para impresora. Ah. No sé qué tipo de papel es, eh, ese ya llevo algún permiso en especial o. Te voy a ser sincero, cualquier producto te puede ayudar, pero no es la fracción. Ok. Un principio básico para importar, el ABC de importar es, ten activo tu padrón, tú ya lo tienes, ¿va? Tengo un agente banal que ese puedo ser yo. Y tercero, que ese agente banal te determine las fracciones. ¿Y cómo hago yo mi chamba? Me mandas el link de los productos y yo con eso te digo si puedo clasificarlo o necesito más información. Posiblemente del papel si voy a ocupar una carta o ficha técnica, eh, pasta, voy a buscar ahorita papel, ¿va? Hay que ver qué tipo de papel es. Hay un chingo de papeles. Un chingo de papeles. ¿Dijiste que es como para impresora? Sí, es que el papel, ese papel la única diferencia que tiene es el gramaje que usan para identificarlo. Entonces, aquí en México nadie lo maneja. Y el único proveedor, pues lo trae de China, pero lo trae cuando le da su chila gana. Entonces, el problema es que ahorita tenemos la cantidad para trabajar un mes y medio, pero el proveedor no me dice cuándo va a tener disponible más. Entonces, yo quiero saber qué tan complicado es traerlo. Aquí estoy viendo unas fracciones y no traes más que impuestos, no traes norma, no traes sectorial. Yo me acuerdo que antes el papel se tenía en un sectorial, fíjate, pero creo que ya no tiene, déjame ver. No, ya no tiene, fíjate. Yo me acuerdo que antes se tenía sectorial, pero ya no, ya no. No, es para exportar, fíjate. Sí, sí hay uno, pero es para exportar, no para importar. Por eso como que me acordé. No, no tenga problema el papel tampoco, fíjate. Pero sin un link de las fotos del producto y la ficha técnica para asesorarme bien de la fracción con lo que te voy a importar, no nos podemos confiar. Porque si me confío, inviertes tú, me lo traes a Manzanillo y hasta Manzanillo me preocupo por la fracción. Cuando llega Manzanillo te digo, ah, ¿sabes qué? No son 50, son 200. Entonces, me vas a mentar la madre. Entonces, para evitar esa mentada de madre, ayúdame a determinar primero la fracción con tu información y así vamos a la segura, ¿va? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa que yo ya tenía? No, pues el tiempo, el tiempo es, son unas 30 días que tarda en llegar, ¿no? 30, 40 días. A partir de que, es que mira, un promedio, es que depende mucho, a partir de que embarco yo, son como unos 21, 30 días que llega el barco. Sí. Y una vez llegando el barco, como es carga suelta, se ocupa en desconsolidar dentro del puerto las cargas, se saca del contenedor las 10 cargas. Yo me tengo unos 10, 15 días en despachar. Estamos hablando que son de 30, 45 días más o menos. Una vez que embarcamos, súmale eso el tiempo de producción de tu proveedor, que no sé si sea mucho o poco también. Yo en vía marítimo tengo un rango desde que tú pagas a tu proveedor la orden, no desde que estás cotizando y así esto, no, porque eso puedes perder hasta 3 meses en negociaciones y no vale madre, no, no. Ya que dices, ya quedó la negociación y ya voy a pagarle, a partir de que le pagas, son de 60, 90, 10, ya con despacho entregados a tu domicilio, más o menos. Ok. Es un rango. Bueno, con lo que estoy batallando con los chinos es que me piden promotor, le dicen a ellos, ¿no? Nunca he escuchado ese término, a ver, como pa' qué o qué. Pues a gente, a gente a donar, pues, para, o un almacén en China para bondar el producto. Ah, pero es lo que te digo, a ver, pero bueno, si es NDP no lo ocupas de entrada. Sí. No sé por qué estás batallándole si es NDP, pero bueno. No, es que, así me lo cotizó, pues. Ok, si es en FOG, que te estoy diciendo yo, FSA. Sí. Y tú solo proveedor, le compras todo y él tiene todo, yo como de acuerdo con él y él me entrega ya. Ah, ok. Esa es mi chamba, es que resuelta, yo te vendo el frente marítimo, ni siquiera yo, yo paso el dato, tú me pasas el dato de tu proveedor y yo le paso el dato a mi gente de China. Y yo ya no hago nada, en realidad, la gente de China se coordina con tu proveedor, ellos exportan, ellos se embarcan y el que empieza ese trabajo es, yo es manzanillo, empiezo el trabajo de importación. La exportación la hacen ellos y el embarque la hace mi equipo de China, de hecho ni yo me, ni yo me meto, en pocas palabras, ni a mí me importa, ni a ti cómo lo hacemos. Tú compras NFCA, pásame el dato y que ellos me lo mandan, se acabó. Ya llegan mi manzanillo, ah, y si ya a mí me importa porque yo soy el que hago todo. Ajá, vale. ¿Y si le compro a varios proveedores? Ahí se me complica un poquillo, no te voy a mentir, se te va a encarecer. Ok. Lo más barato es que le compres todo a uno. Ajá. Y ese uno te facture todo. Ok. Si yo tengo seis facturas y me entregan seis proveedores en mi almacén y me entregan seis cargas con seis facturas, tú hiciste seis pagos, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿A quién hago el pedimento de exportación de China? ¿A cuál de los seis le hago el pedimento de exportación? Ahora sí. Con seis pedimentos de exportación, ¿estás de acuerdo? Nadie va a querer absorber la carga de los demás, porque espérame, güey, a mí me pagas una, a esas cinco, pues cada quien caga su pedimento. Entonces te voy a hacer seis BLs y te voy a hacer seis pedimentos. Y en manzanillo, yo a veces ustedes que van emprendiendo, les ayudo, yo debería de cobrarte seis pedimentos de importación, pero pues te meto un golvín cabrón. Yo a veces les ayudo a mis clientes. Bueno, no tengo ningún cabrón que me ha mandado seis, la verdad, porque sí es mucho. ¡Libera mames, güey! Pero tengo clientes que sí le meten dos, hasta tres proveedores y son dos BLs, digamos. De hecho, ya me, de hecho, ya me, como que ya me cacharon. Hacía eso para ayudarles. Es que, fíjate, yo les ayudo en lo que puedo, pero en lo que no. Sí. Yo antes podía enviar de allá, de China, ponle cinco cargas. Y no se daban cuenta, me hacían un pedimento y me hacían un BL. Y luego se daban cuenta que estaba metiéndoles gol, porque yo no les cobraba a ustedes más. Yo decía, güey, pues nos cobraron esto y vámonos. O sea, bueno, mi ganancia, pero no lo multiplicaba por cinco, ¿sale? Pero estos güey se dieron cuenta que, que, oye, este güey está mandando cinco. No, son cinco pedimentos y cinco BLs, cóbraselos. Ya me empezaron a cobrar más, entonces ahí sí ya les pegó a ustedes el costo. Ya luego, en Manzanillo, en Puerto, si viene todo en un BL, la maniobra me la cobraron una vez. Acabo de hacer uno la semana pasada de dos BLs, y antes me cobraban también un solo BL. Aunque venían dos, me cobraron uno. Ya se dieron cuenta de lo que estoy haciendo, y me cobraron dos BLs. Me cobraron dos maniobras, entonces ya no les conviene tanto meter de dos proveedores de tres. Lamentablemente tú no puedes conseguir todo lo que quieres con un solo proveedor, te entiendo, te soy sincero. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, que creo que ahora sí ya nos conviene. Tú me pagas a mí la mercancía, digamos, bueno, ni siquiera a mí. Más bien, como tú dices tu padrón, tu padrón le paga a mi empresa china. Y mi empresa china le paga a tus cinco proveedores. Los cinco proveedores le facturan a mi empresa china, y mi empresa china hace una sola factura, y en su almacén recolecta las cinco cargas, y haces un solo pedimento de exportación y un BL de exportación. Cuando llega Manzanillo, pues es un solo BL y un solo pedimento. Sí, pues lo tengo que cobrar por lo que hace el chino, digamos. Pero creo que ya a esas alturas es mucho más barato, porque ya todo el mundo se dio cuenta que le metí a gol. Si o si, güey, ¿estás pendejo? Le voy a pagar cinco pedimentos, pagas uno. Exportación. Y le voy a pagar cinco BLs, pagas uno. Y luego ya en Manzanillo, le voy a pagar cinco maneras, pagas una. No, ya no, güey. Me empezaron a detectar por ayudarles a ustedes, te digo. Y ya me están cobrando todo por BL. Entonces, sí, si son varios proveedores, si ya te conviene, si son unos cinco, ya te conviene pagar a mi co... Es como una comercializadora china esa. Ya le pagas tú a ella, es que ella cobra un porcentaje, el 5 o 10% de lo que tú compres, por ejemplo, por valor factura, fue lo que anda cobrando a veces. A veces se baja un 3%. Es que depende mucho del valor de la compra. No te puedo dar un rango exacto, la verdad. Si me das cinco órdenes de compra, ya con esas también él te puede cotizar y me puede decir cuánto me va a cobrar, por ejemplo, ¿va? Pero ya son cinco, te digo. Yo creo que el porcentaje, al menos que el costo... Si son cinco proveedores, a veces no es tanto en dólares. Ya si en cada proveedor son 100 mil dólares, dices tú, güey, pues yo creo que ya con 100 mil dólares de cada uno, pues es medio millón de pesos nomás, de dólares. Yo creo que es más de un contenedor, o sea, ya vamos a mandarlo a carga suelta, es un contenedor. Si tus compras de cada proveedor son mil dólares, va a juntar cinco mil dólares, yo creo que sí te conviene porque su porcentaje va a ser mínimo. Sí, de hecho, no son ni los mil dólares. ¿Entre los cinco? No, no, son como dos mil dólares de producto. ¿Entre los cinco? Sí. ¿Cuánto son? ¿Entre cuánto? Sí. No, sí te conviene contratarla porque te va a cobrar un porcentaje sobre los dos mil dólares. Ponle, son dos mil dólares. Y ponle que nos cobre un tres por ciento, ¿va? Son doscientos dólares. Son doscientos dólares al tipo de cambio. Son como cinco mil pesos. Y aquí una maniobra es lo único que me cobra, cinco mil pesos. Si son cuatro proveedores, son veinte mil pesos por los cuatro. Entonces ya no salió más barato, créeme. No, de hecho, estoy buscando que un proveedor tenga todo, ¿no? Ojalá, pero eso es imposible, la verdad. Depende de tu... No, de hecho sí, sí lo tiene todo. Ah, es que no me voy a traer papel, por lo pronto. Lo que me interesa son los termos, que es lo que tiene todo. Que sería, ¿qué? Sí, dos mil dólares de producto ese. Entonces creo que lo haríamos a través de ti, ¿no? Más fácil. Sí, lo más fácil para mí, pues. Sí, en ese caso sí. Sí, sería lo más fácil para mí y más seguro. Entonces te mando, te paso los links de lo que voy a pedir y que me hagan una orden de compra y te la mando. Así, ¿no? Ya tú me cotizas. Correcto. Ok. En todo caso, si quisiera aumentar el producto, nomás aumentan los impuestos. Si me quieres cambiar la orden, te vuelvo a hacer una cotización. Ok. Para que saques bien tus costos. Ajá. No andes suponiendo de que, ah, pues le subí. No, no, no. Mejor, si haces cambios de factura, subes la compra, el volumen, lo que tú quieras, me lo mandas. Y ya yo, este, te voy a cotizar y tú debes analizar, ¿va? Ok. Sí, entonces ahorita me voy a poner a revisar, hablar con los chinitos, que son medio difíciles. ¿Por qué? No, no me querían cotizar si no les pasaba una gente donada o algo así para cotizarme el envío, el envío yo creo. Uno no me quiso cotizar porque no le pasé credencial, las credenciales de mi empresa. Pues ahí se quedó. Qué raro, digo, no sé, no sé, la verdad, no todo me entiende, qué raro, este. Sí. No sé, pero, no, sí son difíciles los chinos. Acuérdate que el chino, pues el inglés no es su idioma natal, nativo. Entonces, este, también está como nosotros, habla inglés mucho el güey. Está cabrón. Hay que entendernos. Un consejo es que no le hagas muchas preguntas al chino, hazle una. Y hasta que te conteste la primera, te vas con la segunda. Y te acostumbras a decirle, como aquí en México, que hablas fluido de, me avientas 10 preguntas y sabes que el otro güey te va a contestar 10 preguntas, con el chino no. El chino pregúntale una cosa, cómo te llamas, y hasta que te pregunte, hasta que te conteste el nombre, le pregunte su teléfono, mientras no. Y se te va a facilitar un poquito, es como que con peras y manzanas, paso por paso y te va a ser un poquito más fácil la negociación con ellos, ¿va? Es lenta, pero clara. Sí, muy lenta. Te contestan cada hora y, pues aquí es medianoche. Pues te tienes que desvelar, te tienes que, para negociar con los chinos, te tienes que desvelar, la verdad, para empezar a negociar un poquito. Otra cosa, por ejemplo, un proveedor del IVA me dijo que tenía almacén en Estados Unidos, que me lo mandaba de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Pues depende del encontrar que le quieras comprar o porque te lo quieren mandar a Estados Unidos. Para mí, la rapidez nada más. O sea, ¿ya tiene la mercancía en Estados Unidos o la va a mandar a Estados Unidos? No, ya la tiene en Estados Unidos. Pues la rapidez, de China va a tardar de 60 a 90 días, en Estados Unidos posiblemente llegue en 45. Sí, pero me van a salir los mismos impuestos, más los impuestos que pagó en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es puro contrabando lo que tiene allá, sí seguro, pero bueno. Pero a lo mejor tiene en Estados Unidos, hay una forma de que llegue un producto, digamos, a un país y no grabe impuestos, esté de paso, se llama tránsito. Entonces a lo mejor te tiene una bodega de tránsito allá donde tiene un almacén nada más y cuando quiere pasarlo a México, a México más que nada, va de otra forma, pasa de tránsito nada más. Y le cobran como que gastos aduanales esto, pero no paga impuestos. No, pues lo voy a ver, lo voy a ver también ahí, que sí. Pero yo quiero pensar que lo tiene contrabando y te va a querer vender en DDP. De hecho fue en DDP también. Es que es contrabando, ahí me lo estás confirmando tú. Sí, sí, no, sí, pero no, bueno, no, pues. La siguiente empresa que tiene, me envió para México. No, no tiene, no tiene, o sea, ya no lo usa, pues. Es lo que dijo ahorita. Entonces, no, pues entonces consigo los links y la hora de compra y te lo mando, que me cotices. ¿Sí está bien? Sí, y te voy a mandar también el del papel. Sí, mándamelo. Sí, para que, para sacar costos, porque ese sí, sí quise pedir una caja por aéreo, pero no me lo quiso, no me lo quiso vender, porque no. ¿Por qué? Era muy costoso, porque era muy costoso. ¿Pero tú vas a pagar a él que le vas a mandar? No, pues sí, pero no, no quiso, güey. Yo sí les digo, güey, a ver, cabrón, tú cotízame, güey. ¿Qué voy a pagar soy yo? ¿Qué te valga madre? O sea, porque a lo mejor quieres una muestra y a veces las muestras salen caras vía aérea, pero tú quieres una caja de muestra para ver si el papel, yo no sé mucho del tema, pero digamos que sabes que quieres ver la calidad del papel, si te sirve o no, te traes un palet completo y llega la pinche calidad toda madrida de que la tienda no te sirve, pues dices tú, oye, no mames, yo como que me mandes una muestra vía aérea y lo que me cueste, güey, a cabo, lo que voy a pagar soy yo. Pues sí, pero bueno, no, pues sería todo, sería todo. Está bien, Marcos, entonces, pues, este, si será todo, vamos a trabajar, mándame el correo, ahí tienes mi correo, lo checamos y, este, y te ayudo con cualquier cotización, va, no, no tengo problema. Ok, está bueno, está bien, y ahorita me pongo a buscar todo eso, lo de la gente o de banal, tú te harías cargo, ¿no? Nosotros somos agencia banal, así que no tengo problema. Está bien, no, pues sería todo. Perfecto, Marcos, este, entonces, que tengan buena noche, Marcos, Casandra, estamos en contacto, ¿va? Muchas gracias. Piense. Igual. Música CC por Antarctica Films Argentina